Educando con grandeza. Y juventud mexicana en las categorías de preescolar, primaria, secundaria y matro gimnasia, apoyados en los programas de educación física vigentes. El día de hoy presenciamos la etapa estatal del concurso de la sesión de educación física. Es un evento que intenta que los maestros que se inscriben a él muestren a los compañeros observadores todas las innovaciones y nuevas prácticas que desarrollan dentro de sus sesiones de clase, generando ambientes de aprendizaje acuerdes a la programación que ellos realizan y bajo un esquema de competencia. Esto nos ayuda a fortalecer e incrementar la calidad de la educación física, que de manera atenta también atiende las necesidades integrales del alumno. Entonces se posiciona como un espacio de intercambio de prácticas pedagógicas. El día de hoy participé en la sesión de matro gimnasia, que se refiere a una práctica madre-hijo motrizmente y tiene que ver con el lazo afectivo. Esta clase, esta sesión la diseñamos en base inicialmente al programa de educación preescolar, para que empatara a los aprendizajes de educación física, los cuales se ven dentro del mismo nivel. Se diseñó en base también al contacto mutuo, porque tiene que ver bastante esta actividad con el contacto, con lo afectivo, con el lazo afectivo que tiene que lograr el niño con su madre. El objetivo principal es que la sesión de educación física está considerada como el espacio de intervención pedagógica más adecuado para el logro de los propósitos escolares, porque en ella se dan las condiciones necesarias para el desarrollo de las competencias en los alumnos. Este proceso se realiza bajo la práctica de los docentes de educación física y estos son valorados a través de un cuerpo de jueces. Cuerpo de jueces que está capacitado y estos los evalúan en función de un documento rector que nos orienta y los ítems establecidos para valorar las prácticas. Pero sobre todo esto, valorar la enseñanza y el aprendizaje en los alumnos. La maestra Idalibet Saida Lozada trabajó con el grupo de tercer grado. Ella abordó un componente que se denomina desarrollo de la motricidad. Trabajó en búsqueda de que los niños pudieran construir tres aprendizajes. El primero tenía que ver con la identificación de patrones manipulativos, lanzar, atrapar, botar, que controlaran sus patrones locomotrices que tienen que ver con desplazamientos, caminar, saltar, brincar, correr y finalmente que tuvieran un reforzamiento en las relaciones personales que establecieron con sus compañeros y que el autoconcepto que ellos tienen fuera reforzado de manera positiva. Yo creo que es muy bueno para los niños principalmente porque pues aparte de su docente de educación física, conocen clases muestras que es donde el docente de educación física lleva un poquito mejor la clase con todo el material que a veces no se cuenta dentro de los centros de trabajo y así poder lograr el objetivo. Y hablando de nosotros como docentes de educación física, pues nos sirve porque podemos venir, si nos toca participar, pues tratar de hacerlo lo mejor posible para que se logre el propósito y si venimos como espectadores también es muy bueno porque así nos llevamos muchas ideas para nuestros centros de trabajo y poderlas aplicar con nuestros alumnos. Promover el interés y la participación de todos los docentes en el Estado en el mejoramiento de la sesión de educación física al incorporar innovaciones didácticas y pedagógicas para el abordaje de los contenidos que favorezcan los procesos de aprendizaje. Sí, se dio, claro que sí, sí se dio, se prestó, creo que todo estuvo bien, se logró el propósito de la clase, se logró la intención pedagógica. Promover la participación de los alumnos durante el desarrollo de la sesión de educación física como personas y sujetos activos de aprendizaje de acuerdo al actual enfoque de los programas de educación física. Pues invitar a todos los maestros de educación física que se acerquen a este tipo de eventos, de prácticas, que se arriesguen, que innoven, que se atrevan a generar nuevas propuestas y a la comunidad educativa en general que se acerque a observar lo que desde la educación física se está haciendo y vean todas las bondades y todos los beneficios que pueden acarrear este tipo de prácticas no solamente en la parte física, sino también en la parte afectiva, la parte cognitiva, la parte social, que es el enfoque con el que se están buscando los nuevos programas. Estamos viendo una formación holística y una formación integral y este tipo de espacios lo pone de manifiesto. Y con todo esto estamos generando alumnos competentes, alumnos que pueden estar insertados en una sociedad que hoy nos demanda. Esto representa y contribuye al desarrollo integral y por supuesto contribuye a los ciudadanos que queremos el día de mañana. Con deporte para la convivencia sin violencia, educamos con grandeza. Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Secretaría de Educación de Guanajuato